Saludos gente, estamos en Fortnite, un saludo en el mundo y como podéis ver, estamos con la rata, la armita que han puesto esta semana a los objetos semanales y nos dice que es una pistola automática, un bolido clásico, una pistola automática de disparos rápidos, extremadamente efectiva para disparar si mira a corta distancia vemos que la tenemos a nivel 50, le evoluciona a 5 estrellas pues por error, queriendo pues cambiarle las ventajas, pues le di a evolucionar y ya pues bueno, le di las 10 niveles que le faltan y así la tenemos a 130 antes de ver las estadísticas vamos a repasar un poco las ventajas, que me vino con daño, con daño a la cabeza, otra vez daño y las que esta ventaja causa daño de aflicción durante 6 segundos y las que le he cambiado han sido la velocidad de recarga que creo que venía esta habilidad de mira y me vino con daño físico y se lo cambié por daño energético nos hemos gastado unos 2500 ventajistas para poder ponerla en esta situación y las otras pues no las he tocado porque tampoco sé si habría otras que le irían mucho mejor, así que bueno, yo creo que así va a ir bastante bien y vemos ya sus estadísticas, vemos que tiene unos DPS bestiales, 81.379 que nos lo va a dar la cadencia que veremos más adelante tenemos un daño de 5.400, tenemos un daño a la cabeza de 10.300, tenemos probabilidad de golpe crítico y daño de golpe crítico estándar un 10% y un 50%, tenemos aquí la cadencia de fuego que es un 15, que es una barbaridad tenemos un tamaño de cargador bastante grande, 35 balas es bastante alto tenemos un alcance de 2.560, una vida útil de 375 como cualquier arma dosiriana un tiempo de recarga de 1.5 que está bastante bien, incluso lo podemos mejorar un poquito cuando subamos la rareza a la velocidad de recarga un coste de munición de 1 y un impacto de 317 con 4 vamos a ver los ingredientes de fabricación que tenemos por aquí serían 15 de polvo explosivo, 30 de cordero esculpido, una batería activa y 11 menas de radiantita para probar nuestra arma vamos a utilizar, como no puede ser de otra manera, nuestra montanaz Vittelges de héroe principal, que ya sabéis que nos da bastantes ventajitas para las pistolas en general luego le voy a poner la solda de calavera Jonesy de apoyo para que nos aumenten los diperos en la cabeza que nos aumenta el multiplicador de la cabeza con armas de distancia un 27% y vamos a poner el carburo, como siempre, de táctico para que nos aumenten los diperositos 5 segundos y bueno, vamos a ver las estadísticas del arma ya con los héroes colocados y nos vamos a partida aquí tenemos las estadísticas ya del arma con los héroes puestos en su posición y vemos que los DPS aumentan de una manera pues bastante grande ya que nos pasa de 81.300 a 94.800 vemos que el daño nos pasa de 5.400 a 6.300 el daño a la cabeza nos pasa de 10.300 a 14.600 la probabilidad de golpe crítico pasa de un 10 a un 30% y el daño de golpe crítico nos pasa de un 50 a un 120% el resto se mantiene igual y ya estamos listos para ir a partida ok, ya estamos en partida, estamos en un evacuar al refugio así que vamos rápidamente para el refugio, que luego siempre hay liaditas y vale, ya está uniendo gente, perfecto vamos a poner aquí uno de estos vamos a poner otro por aquí de estos vamos a poner aquí un osito para que vaya limpiando y empezamos a usar nuestra armita, que aquí la tenemos ¿vale? el rato por lo que está la tenemos aquí de energía y para explotar a todos no es el arma ideal para enfrentarnos a muertos de la bruma y estas cosas es más para eliminar un montonazo de cáscaras chicos porque tiene una cadencia bestial y va bastante bien de cadera a cierta, bueno, relativamente cerca y va muy bien así que, oye, nosotros la intentaremos explotar lo máximo posible vamos a explotar por aquí vamos a quitarnos el gorrito este de encima perfectamente vamos a que explote la bomba a ver tiene muchas balas pero claro, tiene una cadencia tan alta que las balas, pues, se esfuman voy a ver si los compis se están poniendo vale, se están construyendo ya, eh así que voy a ponerme a explorar no voy a ponerme a... no voy a perder mucho tiempo a no ser que se pongan los compis el tiempo es limitado, ¿vale? lo que tenemos pero yo lo que voy a dedicarme es a hacer la exploración lo más rápido posible del mapita que nos hace falta para los para el mini-evento este que hay pues una de las misiones es explorar mapas por completo así que... se viene bien hacerlo y si los compis se ponen a buscar cofres, cajas fuertes y eso pues perfecto y nosotros acabamos de defender no voy a poner yo casa por casa a ver porque para eso ya uso descubridores y en este caso pues no llevamos un descubridor sino un montanar así que venga, nosotros nos seguimos a lo nuestro tenemos también que romper televisores creo, como misión principal por eso vemos ahí unos iconcitos de afirmación que vemos por ahí y bueno, lo que podamos picar de piedra y eso lo voy a picar porque necesitamos polvosidado para hacer trampas que últimamente estoy gastando un montón y como estamos haciendo misiones de estas de mini-jefes y eso pues no estoy viniendo a muchas misiones 100 estoy yendo a las que veo que me dan recompensas más suculentas así que cuando estoy por aquí debería aprovechar para para picotear piedrecita y conseguir pues polvosidado y utilizarlo en mis trampas así que bueno vamos a seguir por aquí de todas formas esto va a quedar oye va pero tú dónde vas esto va a quedar totalmente exploradito luego me meteré por el medio si hiciera falta si los compis no están yendo mucho y debería poder poder podríamos pillar hombre vale, no hace falta ni apuntar yo tengo mucha costumbre de de apuntar aunque sea para estarse muy cerca pero aquí no es algo que tengo que quitarme con las escopetas sobre todo las escopetas tengo demasiada costumbre de apuntar y a cierta distancia es incluso contraproducente así que venga vamos a seguir por aquí bueno mira aquí podemos encontrar algún cofrecillo o algo ¿no? y lo miramos vamos a afinar un poquito el oído por si lo escuchamos por algún lado pero no no parece que haya cofres ni nada creo que me faltan dos creo para para completar esa cosilla del evento dos cofres que haya por ahí sueltos nos vendría bastante bien y tenemos que eliminar vale hemos tenido la bruma yo creo que en esta lo deberíamos poder conseguir perfecto de acuerdo también tenemos que tener en cuenta que estamos probando esta arma en siendo de poder 130 no 106 como las armas cuando las probamos habitualmente así que obviamente va a matar algo más pero bueno digo que estas no son armas que yo suelo suelo habitualmente no son de mis nuestras favoritas pero bueno si tenemos la candente tenemos la contracorriente tenemos un disparo rápido de fundadores más o menos serían similares aunque creo que esta viendo las estadísticas y el tamaño de cargador la cadencia y tal puede estar un poquito más OP que las demás no he probado de la candente que todo el mundo me va súper bien de ella y quizás sea incluso mejor que esta pero nosotros hasta que la probemos no no podemos saberlo me encantan los antidisturbios es de un grandísimo enemigo que han metido y como lo puedo cuanto más nos compliquen las cosas yo encantado de la vida no son así que no podamos simplemente estar spameando balas o usando una torreta y sin más pero a mí son cuando se juntan muchos superprotectores por ejemplo si que son un poquito incordio o cuando deciden que hay que disparar 7 vaqueros a la vez pues dices que pesado pero la verdad es que mola mola que sea así complejo y que no puedas limitarte a quedarte en una zona y disparando sino que tengas que tener un poquito de movilidad y buscando los puntos débiles de cada tipo de enemigo eso mola sobre todo te obliga también a jugar un poquito en equipo y todas estas cosas que todo lo que fuerte en ese sentido para mí era bienvenido así que bueno vamos a quitar los astros señores que la vez que os explotamos muy rápido por todo por esta enorme cadencia que tiene que en DPS gracias a esa cadencia del hipismo tiene unos DPS descomunales así que bueno vamos a seguir vamos a retirar ya este de aquí nos van a acabar matucando ahora tirar esto hombre arma buena pero tampoco podemos eliminar a 50 enemigos así de rápido los chiquitines los chiquitines es tocarles alguna valilla y están muertos así que perfecto me he quedado sin municiones y os digo este es el mayor problema que yo le veo voy a acabar con la espaguita con la espaguita vamos a acabar con la espaguita va a quitar y ahora me pongo a hacer munición este es el mayor problema que tiene este tipo de armas le pasa también a ciertos fusiles que vamos comen balas que es una locura entonces bueno vamos a dejar aquí haciendo 20 recargamos y seguimos nuestra ruta que aún no tenemos esto explorado ni tenemos la enseñanza de exploración que yo ya he visto eso es algo que se me suele escapar cuando nos dan ahí la enseñanza de exploración y luego a veces sigo explorando cuando ya la tenemos pues en principio mira aquí la tenemos esta vez sí que la he visto quizá porque estaba pensando en ella así que perfecto ya tenemos una tenemos que completar 5 va como increchiendo cada fase son más lo que nos pide de cada cosa creo que ahora son 7 cofres lo que tenemos que encontrar y y bueno pues nos ponemos a ello en cuanto podamos yo para eso uso descubridor no utilizaría la viteljes ya que es mucho más rápido a no ser que hay zonas concretas que suele haber cofre entonces pues si las conoces bien pues te vas para ellas e intentas encontrarlas y si encontrásemos una caja fuerte nos daría la vida pero bueno nos quedan 4 minutitos voy a ver como han protegido los compis y en estos minutos que quedan si los compis no lo han protegido mucho pues ponemos nosotros alguna trampita y eso que por cierto vamos a hacer balitas y vamos a hacer ya alguna trampita de suelo que me quedan 32 solo y cuanto polvo 14 necesitamos polvo oxidado vamos imperiosamente vale los compis al menos lo han reforzado todo madre mía pues estoy con los mejores compis que jamás he tenido pues perfecto oye vamos a mejorar las cosillas que han puesto por aquí nada nada oye esto no suele pasar esto es para pura celebración oye puedes poner la pared gracias vamos por aquí y es que ya no voy a hacer nada más podría poner por aquí algunos techitos para algunas trampillas de techo ponemos vamos a poner algunas trampitas de techo por aquí por si quieran faltar así que estamos haciendo daño nada más a hacer no nos vendrá mal lo puedes poner ahí está entonces esto ¿por qué no pone? vamos ahí vale a veces no sé que se buggea algunas tonillas o algo y bueno ya veis que también estoy jugando con con la mejora de de visualización esta que hay voy a ponerla la opción para que la veáis y se nota un montonazo visualmente la frecuencia de de imágenes y tal que la verdad es que va bastante bien y yo no noto especial lag ni nada o sea que lo voy a dejar aunque hay que o sea ya me he acostumbrado un poquito pero al principio cuando lo cambié era como bastante incómodo es un poquito diferente me refiero que salgan por ahí arriba porque me van a acabar rompiendo voy a aplicarles aquí y que salgan por aquí porque no quiero que me acaben rompiendo los techitos que acabo de poner la tampa ¿qué pasa compañeros? aquí me finas yo no esta es una buena zona para pillarme tantito y estas cosas vale acabamos de mejorar esto están ahí arriba a ver si bajan vamos a pasar de ellos un poco seguimos por aquí nos quedan dos minutitos ¿qué pasa compañero? ah voy le ayudamos aquí al compi a a picotear yo la verdad es que en esta ocasión estoy encantado con mis compañeros mira que a veces rajeo un poquillo no para ti para ti amigo yo te defiendo yo te defiendo pilla 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 compañero vale vale pues bueno vamos a seguir lo que no pille él pues lo podemos pillar nosotros ya y sin más vale a ver ¿qué tenemos por aquí? me encantaría eso que alguno hubiese venido con descubridor y tomase los cofres por nosotros eso si habrían sido vamos unos compis pero bueno tampoco los puede tener toda la vida vamos a picotear por aquí debería ir a piedra más que a eficientes o los rosas que no están por aquí los piquecitos pero bueno falta de de algo bueno es otro algo el dicho que dice algo así pero no es ese pero bueno venga vámonos de aquí quedan 48 segunditos para empezar el jaleo voy a hacer balitas ya para tener aquí preparadas y ya os digo el mayor handicap de este tipo de de armas al margen de que te guste utilizarlos o no es la cantidad de munición que destruyes lo bueno que si en estas épocas que estamos ahora con las cositas del evento este usando descubridor y abriendo muchas cajas de munición pues lo confesas con ello o sea que por ejemplo para llevar con un descubridor o con un o con un armíguero que cuando abres llama te dan munición también pues es un arma o un tipo de armas que sí que podemos usar compañero no no mueras vamos a tirar esto ya que de verdad quedan 6 segundos y de paso ya matamos a esta distancia si que apuntamos un poquito pero por el resto nada matamos a ese señor que hay ahí antes de que el destino nos lo traiga vale vienen por el otro lado quizás fue una liadita pero bueno tenemos tenemos también la torrecita ahí disparándole o sea que perfecto venga va vamos a ayudar a los compis aunque tengan esto bastante protegido me traen un poquito de ayuda seguramente vale las defensas de que tenga superprojetor para este tipo de armas vienen muy bien porque lo destruyo bastante bastante rápido y a poco que desapuntes te metes un poquito aquí dentro del jaleo empiezas a planear un poco de balas vale 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 este muerto y ya está vale vienen por el otro lado vamos a echar un mojito por aquí porque aquí se puede complicar la cosa ahí estás perfecto aquí lo compañero voy a venir aquí ahí está esta onda de choque ha sido perfecto amigo y vale ya parece que vienen por ahí por donde pusimos nosotros las tapitas ¿no? pero que igual ya vienen un poco tocaditos vale voy a por estos señores que de aquí vamos a dar un puñetazo de estos épicos que los derriben y los rematamos en el suelo en el compi y le meten el ponta de choque y lo repiten que para el caso a nosotros nos da igual vale a ver de que es el mini jefe a ver de que es el mini jefe y si es de trampas pues ponemos alguna trampita por ahí de techo de gas o de algo de eso y lo reventamos rápidamente venga hombre me parece súper bien lo de los antidisturbios porque ahora ya tiene una utilidad más la carga antimaterial que antes pues bueno la usabas y tabobear un poquito derribabas algunos cáscaras y eso pero contra esto es que me parece algo que va muy muy bien así que oye todo lo que sea optimizar los rotamundos y hacerle pues que sean más útiles sus recursos pues yo encantado de la vida voy a tirar ya esto por aquí para que elimine a la mayoría de las cascarillas ya no tenemos que apenas hacer nada y lo que sí que voy a poner es aquí eeeh y ahora voy a pegarme con esto vale quitamos esto de encima y me voy ahora por aquí bueno ahora tengo un primodero aquí así que vamos también eeeh yo no tengo no tengo cargada la cita y lo destrozamos la arma va súper bien ya lo veis la arma realmente no tiene ningún problema la cosa es si os divierta más os gusta gustar más o menos ultimizarla y si no la habéis comprado compradla porque igual ahora no os gusta mucho o no os hais un tipo de armas pero nunca se sabe en un futuro para donde eeeh jugar al juego si será más útil para los enemigos que metan o nunca se sabe y es un arma que dentro de la de su categoría es de las mejores muy recomendable vamos a tirar ya osito vamos a cargarlo a este señor en cuanto ponga una pared para aprovechar un poquito y nos cortamos vale si yo la murió perfecto las defensas las que yo mucho antes me encantaba hacer evacuar el refugio porque obligaba un poquito a los compis a hacer las misiones rápido pero actualmente en las partidas que estoy jugando la gente quiere acabarlas rápido con las recompensas que hay lo entiendo pero si no tienes aún los cofres y eso pues a veces dices oye los compañeros damos un poquito de tiempo quiero que exploremos el mapa quiero conseguir cofres quiero conseguir la caja fuerte los cofres pues bueno pero nada nosotros luchamos siempre contra la adversidad con buena vale a esta distancia no está nuestra pero bueno nos ponemos un poquito y nos quitamos a la gente de encima venga nos quedan dos minutitos no se cuantos mortos la bruma nos quedan para conseguir los 100 de ventajista tenemos para matar un montón de cáscaras que hay por ahí que nos van a dar puntos de creo que son de todo un poco creo que nos dan de esquemas nos dan de héroes nos dan de supervivientes así que vamos a intentar matar el mayor número de cáscaras solo con que les demos una balita ya nos cuenta como baja tanto a nosotros como a los compis que le disparen así que como tenemos por ahí vale 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 aquí la he liado aquí la he liado vamos a cubrirnos un poco nos curamos y ahora si que entramos aquí como auténticos locos vamos a tirar esto por aquí que lo tenemos y queda solo un minuto vale 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 tranquilitos vamos a empezar a este este muertecito y vale hay mucho lío por allá mucho lío por aquí hace mucho que no veo la insignia de cuantos muertos de abrumas nos quedan para los de ventajista así que doy por hecho que ya lo hemos conseguido va y ya mostramos la gente perfecto perfecto compañero voy a coger esto oxidado por aquí vale vale ya tenemos al boss correcita que lo estaba yo aquí guardando para el momento y no es de trampas hay que reventarlo antes de tus 40 segundos ya está listo a oro y recompensa así que hay que intentar eliminar el mini jefe en cada misión que haya de mini jefe muy importante y lo hemos conseguido a veces un poco troll el juego y nos lo pone cuando ya está acabando y eso no está bien eh pero compañero puedes dejar de paz gracias vale perfecto oye tengo me han tocado unos compis muy tops eh muy contento muy contento con los compañeritos nos han puesto a trapear han estado pecados en la misión eh compañero por favor me entere yo de que acabamos la misión con uno en el suelo vale vale estaban por el otro lado pero bueno ya no nos da para nada más ahora tiro un osito aquí como de ay no no como de recochine nos vamos corriendo porque somos así oye super guay super guay el arma ya veis que destroza y los compis pues muy bien mira sobre todo el amigo felumel que ha sido el más top de la partida haciendo esa construcción y todo perfecto así que nada vamos a ver recompensa y en esta ocasión abriremos llama no tenemos de evento así que abriremos una llamita de 50 pavos o alguna que tengamos por ahí vale botín de nivel 5 abrimos y a ver que tenemos por aquí vale 16.000 da bastante oro en este evento hay que aprovechar lo máximo posible y gastarlo evidentemente porque tenemos un límite de 5.000 así que todo lo que yo puedo ir gastando voy gastando a tope aún no he comprado al base al megabase pero lo compraremos para meter al libro de colección así que bueno abrimos por aquí vale vale todas las recompensitas y a ver si aquí nos da no quería esto ah venga nos da de todos rayos en botella estos son los mejores alijos los que nos da un poquito de todo estos me vienen súper bien para seguir subiendo evolucionando supervivientes que estamos en eso ahora es que estamos subiendo un montón de nivel y simplemente lo que voy haciendo es entrar aquí en los supervivientes creo que vamos por estos y estoy yendo uno por uno evolucionándolos todos nos pasan de poder 114 a 123 lo cual está súper bien y tenemos para uno solo vale alentamos eso lo de las botellitas para poder ir evolucionándolos estamos ya casi en 118 yo creo que en cuanto evolucionemos todos los que nos quedan ya llegaremos a 120 y bueno pues ya tenemos un poder ahí pues respetable así que bueno vamos a ver que llamita podemos abrir de todas formas podemos echar un ojito por aquí a la tienda a lo que me queda por comprar porque por ejemplo estos no me urgen mucho pero ya me pondré a ahorrar para el para amigo base de poder megabase kale este pues lo lo compraremos para meter al libro de colección y me compraré todas estas fichas pero eso ya cuando acabe la tiendecilla porque estos van a estar más tiempo y el superviviente me lo voy a comprar sí o sí y todo lo que hay por aquí vamos todo todo ahora ya estoy con los estos ya me he comprado todos los flujos ya me he comprado bueno todo lo que veis por aquí ya está ya ha sido adquirido así que perfecto vale vamos a ver que llamita podemos abrir no voy a abrir una de estas que es muy triste estas llamas de la suerte no las veo yo claras la verdad así que bueno vamos a abrir una de 50 y listo una de 50 y a ver si tenemos suerte y se pone al menos de plata y si se pone de oro pues hacemos una fiesta así que venga al lío necesitamos algunas cositas que he reciclado y tal bueno todo lo que nos den bienvenido será son 50 pavitos que rompiendo televisores ya los amortizamos vaya llama más triste vale no pasa nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si ha sido así dale un like y nos vemos en el próximo